En relación con las mascarillas, el simple hecho es que las mascarillas FFP2 no son obligatorias. Las autoridades sanitarias en nuestro país no las han establecido como obligatorias, como sí se ha hecho en otros países que sí han procedido a la bajada del IVA y, por tanto, se sujetan al tipo de IVA que tienen este tipo de bienes en la venta al público, porque sí les quiero recordar que tienen tipo cero en la compra de los establecimientos públicos y privados para el uso sanitario. Lo que sí es no obligatorio, que es obligatorio para los profesionales sanitarios que están en contacto con las personas, es obligatoria la utilización de este tipo de mascarillas. No es obligatorio para los ciudadanos habituales en donde lo que se recomienda es la utilización de la mascarilla, habitualmente la mascarilla quirúrgica o la mascarilla higiénica.